Nuestra tierra está llena de historia, cultura y magia. Poseemos hermosos sitios patrimoniales, los cuales debemos preservar en esta fiesta mayor, como es nuestro carnaval, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Cuidemos estos espacios visitados por propios y extraños, porque el tiempo de ser mejores es hoy.